¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Estoy muy contento de poder hacer este vídeo. Es un vídeo diferente a los otros que he hecho hasta ahora, porque en este vídeo solamente vamos a hablar del lenguaje musical. Es un vídeo que nos va a venir bien para todos los niños de primaria, incluso para los niños de 5 años, que casi están en primaria ya. He decidido hacer este vídeo porque los niños de quinto están teniendo algún problema con las semicorcheas, los niños de sexto, algunos están aburridos y quieren ver más material, y a los niños de primero, segundo, tercero y cuarto les va a venir muy bien para repasar lo que ya saben. El tema de hoy, que es para todo el colegio y para toda la familia, es el tema del lenguaje musical. Es digno de un Oscar de Hollywood. El lenguaje es el procedimiento mediante el cual una persona puede transmitir a otra sus sentimientos o sus ideas o sus pensamientos. El lenguaje musical hace todo eso mediante la música. Y es que el lenguaje musical también se puede escribir, y eso es a lo que que os voy a enseñar hoy. A leer y a escribir música. Cuando hablamos de escribir música, no nos referimos a escribir la letra de las canciones, nos referimos a escribir sonidos musicales. Por ejemplo, estos. Estas notas musicales se pueden escribir, tanto su intensidad, como su duración, como su altura. Y es lo que vamos a aprender. Lo primero que tenemos que tener si queremos escribir música son tres cosas. Un lápiz. Para escribir. Una goma. Para borrar, porque nos vamos a equivocar. Siempre que escribimos música nos equivocamos. Al no ser que seas Mozart. Mozart escribía todas sus obras del tirón sin equivocarse. Se nunca tenía que borrar. Y menos mal, porque en aquella época no existía la goma. Y por último, un papel. Para aprender a leer y escribir música, lo primero que tenemos que conocer es el nombre de las notas musicales. Son do, re, mi, fa, sol, la, si y por último otra vez el do. Pero esta vez va a ser el do agudo. Estas ocho notas forman lo que se llama la escala de do. Es decir, una escalera que sube desde el do grave hasta el do agudo. Los niños mayores saben que después del do agudo va el re agudo, el mi agudo y el fa agudo. Y podemos seguir con el sol agudo, la agudo, si agudo, do super agudo, re super agudo, mi super agudo, fa super agudo, la super agudo, si super agudo, do super agudo. todas las notas que tenemos en el teclado de un piano y alguna más. Debajo del DO también hay otras notas como el SI grave, el LA grave, el SOL grave, el FA grave, el MI grave, el RE grave, el DO grave, el SI super grave, el LA super grave, el F super grave, el F super grave, el F super grave, el SI super grave, el SI super grave y así hasta que completemos todas las notas del teclado de un piano, incluso hay más. Si queremos escribir estas notas musicales tenemos que tener un pentagrama. Un pentagrama es un conjunto de cinco líneas y cuatro espacios donde escribimos la música. Tanto las líneas como los espacios se enumeran de abajo arriba, es decir, esta sería la primera línea, esta sería la segunda línea, esta sería la tercera línea, esta sería la cuarta línea y esta sería la quinta línea y los espacios pues igual pero con los espacios. Este sería el primer espacio, este sería el segundo espacio, este sería el tercer espacio, y este sería el cuarto espacio. Las notas musicales van a ocupar una línea, un espacio, una línea, un espacio. Pero antes de poner las notas musicales en el pentagrama tenemos que elegir qué clave ponemos. Existen tres, aunque a mí la que más me gusta es la clave de SOL porque es la más bonita y porque es la que más se utiliza, es esta. Se llama clave de SOL porque nos indica que la nota que está en la segunda línea se llama SOL. Por lo tanto, el LA lo pondremos en el segundo espacio, la nota SI se pondrá en la tercera línea y la nota DO agudo se pondrá en el tercer espacio. Si nos vamos debajo de SOL tendremos que en el primer espacio se coloca la nota FA, en la primera línea se coloca la nota MI, y la nota RE, como ya no le quedan espacios, la vamos a colocar debajo del pentagrama pegadita por debajo a la primera línea. Como ya no nos quedan líneas para la nota DO, le vamos a poner esa línea que se llama línea adicional. Dichas de manera ordenada quedarían así. DO con línea adicional, RE debajo del pentagrama, MI en la primera línea, FA en el primer espacio, SOL en la segunda línea, LA en el segundo espacio, SI en la tercera línea, y DO agudo en el tercer espacio. Además, los niños mayores saben que RE agudo se pone en la cuarta línea, que MI agudo se pone en el cuarto espacio y que FA agudo se pone en la quinta línea. Sí, sí, esto es verdad. Las notas musicales siempre van a tener una duración, y para saber cuánto dura una nota musical tenemos que ver qué disfraz lleva puesto. A los disfraces que llevan puesto las notas musicales se les llama figuras... Figura, crack, campeón. No, esas no. Figuras musicales. La duración de las notas musicales no se miden en horas, ni en minutos, ni en días, ni en semanas, ni en años, porque si no las canciones serían larguísimas. Las notas musicales se miden en pulsos. Un pulso es un sonido continuo que siempre va a la misma velocidad, y que se mide con el metrónomo, que es este aparatito que tenemos en clase. Las notas musicales normalmente suelen durar cuatro pulsos, dos pulsos, un pulso o medio pulso. Para saber lo que duran las notas musicales tenemos que fijarnos en su disfraz. Por ejemplo, el disfraz para saber que duran cuatro pulsos es un disfraz que sólo tiene una cabeza de color blanca. Y como esa cabeza es redonda, a esa figura musical o a ese disfraz se le llama redonda. Si queremos que una nota musical dure dos pulsos, le vamos a poner una figura musical o un disfraz que tiene una cabeza blanca y una plica. Y como la cabeza es blanca, se va a llamar blanca. El disfraz de la nota musical cuando dura un pulso es un disfraz que tiene una cabeza negra y una plica. Y como tiene la cabeza negra, pues se llama negra. La figura musical de las notas que duran medio pulso tienen una cabeza negra, una plica y además un rabito que se llama corchete. Cada vez que veáis una figura musical que tiene una cabeza negra, una plica y un corchete es una corchea y dura medio pulso. A los niños pequeños les digo que las corcheas son tan pequeñitas que son muy miedosas y que les da miedo ir solas. Por eso siempre van de dos en dos y además cuando van de dos en dos no van con el corchete para abajo y triste, sino que se abrazan y forman una pareja de corcheas. Dos corcheas juntas valen lo mismo que dos corcheas separadas. Es decir, medio pulso más medio pulso. Y si alguien no sabe cuánto es medio pulso más medio pulso, lo mejor es que piense en tartas. Y que piense cuánto es media tarta y media tarta. Media tarta y media tarta es una tarta. O podemos pensar en tortillas de patata. Media tortilla de patata y media tortilla de patata es una tortilla de patata. O en pizzas de alcaparras con anchoas. Media pizza de alcaparras con anchoa y media pizza de alcaparras con anchoa es una pizza de alcaparras con anchoa. Por lo tanto, medio pulso de una corchea y medio pulso de otra corchea forman un total de un pulso. Y ahora voy a explicar una nueva figura musical, pero solamente para los mayores. Y para que los pequeños no se distraigan, os voy a poner aquí abajo un vídeo de gatitos mientras se lo explico a ellos. Si eres tan mayor como para no distraerte con los vídeos de los gatitos, ya estás capacitado para aprender una nueva figura musical. La nueva figura que voy a enseñar a los niños mayores se llama semicorchea. Y se dibuja así. Una cabeza negra, una plica y dos corchetes. Una semicorchea dura la mitad que una corchea. Es decir, que si una corchea duraba medio pulso, una semicorchea va a durar un cuarto de pulso. Si no os aclaráis mucho con las fracciones, siempre podemos pensar en comida. Imaginamos que tenemos un plato con media tarta y queremos dar la mitad a otra persona. Al partir media tarta en dos trozos, tendremos dos cuartos de tarta. Es decir, una tarta tiene cuatro trozos iguales y cada trozo es un cuarto. También lo podéis utilizar con pizzas o con tortillas de patata. Antes hemos dicho que las corcheas eran muy miedosas y no les gustaban ir solas y que siempre iban de dos en dos. Pues si las corcheas son miedosas, no os quiero ni contar lo miedosísimas que son las semicorcheas. A ellas les gusta ir siempre de cuatro en cuatro. Y cuando se juntan las cuatro, se abrazan las cuatro juntas. Y claro, un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto son cuatro cuartos. O lo que es lo mismo, un pulso. Así que si tenéis que completar un compás y veis que hay una semicorchea triste y sola, por favor, ponedle tres amiguitas al lado. O si veis que hay dos, ponedle otras dos. O si veis que hay tres, ponedle otra. Pero por ahora, lo mejor es que las semicorcheas estén siempre juntas en grupos de cuatro en cuatro, valiendo un pulso. Os quito los gatitos ya, porque de esto sí que os vais a enterar. Y es que en música, aparte de haber sonidos, son muy importantes también los silencios. Los silencios en música se llaman silencios musicales. Lo que dura un silencio tampoco se mide en segundos, ni en minutos, ni en horas, ni en meses, ni en años, ni en siglos. Se mide también en pulsos. Y es que un silencio musical puede durar cuatro pulsos, dos pulsos, un pulso o medio pulso. Sí, también puede durar un cuarto de pulso. Los nombres son muy sencillos. El silencio que dura cuatro pulsos se llama silencio de redonda. El silencio que dura dos pulsos se llama silencio de blanca. El silencio que dura un pulso se llama silencio de negra. Y el silencio que dura medio pulso se llama silencio de corchea. Y para los mayores, el silencio que dura un cuarto de pulso se llama silencio de semicorchea. El silencio de redonda es una rayita gruesa que se pone debajo de la cuarta línea. Por eso, cuando la miramos aislado, parece que es como un sombrero dado la vuelta. El silencio de blanca es una rayita gruesa puesta encima de la tercera línea. Por eso, cuando le miramos aislado, parece un sombrero. El silencio de negra, el que dura un pulso, es como una especie de rayito, como una mezcla entre una Z y una C. El silencio de corchea es como un uno inclinado con flequillo. Y el silencio de semicorchea, para los mayores, es igual que el silencio de corchea, pero con dos flequillos. Además, a las figuras se les puede añadir un puntillo. Vaya por dios, eso lo sabía yo. Un puntillo es un punto que se pone detrás de la figura. Y nos indica que esa figura ya no vale lo que valía antes. Ahora vale lo que valía antes más su mitad. Es decir, una blanca con puntillo valdrá lo mismo que una blanca más la mitad de una blanca. La mitad de una blanca, que vale dos, es una negra, que vale uno. Así que la blanca con puntillo es igual a una blanca ligada a una negra. En ambos casos, valen tres pulsos. Una negra con puntillo es lo mismo que una negra, que vale uno, más su mitad, que es una corchea, que vale medio. Así que una negra con puntillo es igual a una negra ligada a una corchea. O lo que es lo mismo, un pulso y medio. Las redondas, las corcheas y las semicorcheas también pueden llevar un puntillo. Pero eso lo dejamos para otra ocasión. Ahora que sabemos dónde se colocan las notas musicales y que sabemos cómo podemos indicar la duración que tienen, podemos escribirlas en el pentagrama. Pero no penséis que en un pentagrama podemos poner todas las notas seguidas, porque si no sería un lío leerlas. Sería como leer un cuento que no tuviese ni puntos ni comas. Para poner las notas en el pentagrama tenemos que hacer unas cajas. O cajillas, o vagones, o paquetitos. Lo podéis llamar como queráis, pero sabed que el nombre técnico es compases musicales. Existen muchos tipos de compases musicales, aunque solamente vamos a ver tres. El compás que tiene dos pulsos. El compás que tiene tres pulsos. Y el compás que tiene cuatro pulsos. Escribirlos es muy fácil. Solamente tenemos que poner sobre la tercera línea en grande un 2, un 3 o un 4. Y debajo ponemos el número 4. El número 4 es como una manera de llamar a la negra. De hecho, en algunos sitios en vez del 4 se cambia por una negra. Pero como yo quiero que seáis grandes profesionales de la música, lo vamos a escribir bien. Un 2 y un 4. Un 3 y un 4. O un 4 y un 4. Y se lee de la siguiente manera. Compás de 2x4. Compás de 3x4. O compás de 4x4. Y no tiene nada que ver con la multiplicación. Simplemente es que se llama así. Las líneas que dividen compases se llaman líneas musicales. Y aunque hay de muchos tipos, la normal es la línea divisoria. Que es una línea que va desde la quinta línea hasta la primera línea de manera vertical. Aunque a veces, como por ejemplo para indicar el cambio de compás, se ponen dos líneas divisorias juntas. Y esas dos líneas divisorias juntas se llama doble barra. Cuando acabamos una canción, también ponemos una doble barra. Pero esa doble barra se llama doble barra final. Y se diferencia de la doble barra en que la barra de la derecha es un poquito más gruesa que la de la izquierda. Si queremos completar un compás de 2x4, tenemos que poner figuras que duren dos pulsos. Por ejemplo, una blanca que vale dos pulsos. Ya tendríamos completo el compás. Otra opción que podemos hacer es poner dos negras. Ya que una negra vale un pulso y otra negra vale otro pulso. Y uno más uno son dos. Para completar un compás de 3x4, tenemos que poner figuras que juntas sumen tres pulsos. Por ejemplo, ponemos una blanca que dura dos pulsos. Y después ponemos, pues para que sea diferente, ponemos dos corcheas. Ya sabéis que dos corcheas valen un pulso y que dos más uno es tres. Ya tendríamos completo ese compás de 3x4. Otra manera de completar un compás de 3x4 es poner una blanca con puntillo. Que como hemos dicho antes, vale tres pulsos. Si queremos completar un compás de 4x4, podemos elegir, por ejemplo, una redonda. Que como vale cuatro pulsos, dejaría el compás completo. Otra manera de completar un compás utilizando los silencios que todavía no los he utilizado. Es, por ejemplo, poniendo un silencio de negra. Que vale un pulso. Más un silencio de blanca. Que vale dos pulsos. ¿Cuánto llevo? Dos más uno, tres. Y tenemos que llegar a cuatro. Pues para hacerlo un poco más complicado, en vez de poner una negra o dos corcheas o un silencio de negra, podemos poner cuatro semicorcheas juntas. Porque como hemos dicho antes, cuatro semicorcheas juntas valen un pulso. Me parece estupendo. Cuando hemos terminado de escribir una canción en uno o varios pentagramas, se llama partitura. Hay más signos que pueden estar en una partitura. Por ejemplo, este. Los puntos de repetición. Cada vez que nos encontramos unos puntos de repetición, tenemos que pensar que es como un muelle que nos lanza hasta que encontremos otros puntos de repetición, pero esta vez en sentido contrario. Y desde ahí, repetir ese fragmento. En este caso, como no tenemos los dos puntos de repetición en sentido contrario, tendríamos que repetir todo desde el principio. ¡Venga, vamos! Si queréis tener esta hojita de recuerdo, os la dejo en la descripción para que la descarguéis. Aunque realmente es muy parecido a lo que tenemos en la contraportada de los libros de música. Sí, ya sé que los niños de primero y segundo todavía no tienen el libro de música. Os prometo que estoy trabajando en él y que en cuanto pueda lo tendré terminado. Bueno, pues esto ha sido todo. Como veis, ha sido un tema un poquito especial tratado de una manera un poquito especial, porque no podemos estar juntos. Pero ojalá pudiésemos estar juntos en clase y ojalá os lo pudiese explicar en la pizarra que tenemos en el aula. Aunque ya queda muy poquito y nos veremos muy pronto. Ha sido un placer hacer este vídeo y es un placer hacer todos los vídeos que hago por vosotros. Y por último, un papel en blanco. Y por último, un papel en blanco. ¡Adiós! How's music? How's music?